La Fe Internacional Capachula En el afán de dar a conocer al mundo esta hermosa tierra, proyectaron e iniciaron una exposición agrícola y ganadera, que hoy es una herencia que con orgullo y satisfacción nos damos. Nuestra feria, en su trayectoria de ya cinco décadas, ha dejado en cada visitante un legado de historias entrelazadas. Nuestra feria, a nuestra reina, perdón, que hoy me siento muy orgulloso. A Maricela, muchas gracias a Maricela, primera que nos va a representar dignamente este año. Bueno, no soy de actudista al Palacio Municipal, pero ahí firmamos la firma del COPLADEME, muchos proyectos de infraestructura para Tapachula. Principalmente una obra de muchos días de práctica, hace muchos años no se realizaba en Tapachula, que es la construcción de un hospital de más de 140 camas, con una inversión mayor a los 800 millones de pesos, casi mil millones de pesos. Inversión en calles, avenidas, inclusive, que anunciamos en el Palacio Municipal. ¡Perfecto! Ustedes son conozco, para El Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moren.